Y de nuevo, Los Regionales Para siempre ya lo ves Tú eres la culpable de lo que me pasa a mí Tú eres la culpable de que seas tan feliz Tú eres la culpable y yo tengo que gritar Sin ti no hallaría ni un camino para andar Eres la envidia de mis amigos Dolor de mis enemigos Del fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta Cuando ya no puedo más Yo no sé por qué No lo sabría explicar Pero así te quiero Del principio hasta el final Cuando estoy contigo nunca pienso en escapar Y me falta tiempo para amarte más y más Tú eres la culpable de lo que me pasa a mí Tú eres la culpable de que seas tan feliz Tú eres la culpable y yo tengo que gritar Sin ti no hallaría ni un camino para andar Eres la envidia de mis amigos Dolor de mis enemigos Del fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta Cuando ya no puedo más Alexander Olivares Alexander Olivares Pura ganancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres la envidia de mis amigos Dolor de mis enemigos Del fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta Cuando ya no puedo más Música Música